Pero, ¿te parece que la actitud del consejero presidente de Lorenzo Córdoba y de algunos otros consejeros ha sido prudente? ¿Han estado a la altura de lo que se espera de un árbitro? A mí me sorprendió que hace 10 horas el consejero presidente tuiteara que al INE no le importa quién gana ni quién pierde en las urnas. Me parece innecesario que el consejero presidente tenga que salir a explicar eso. Es como una explicación no pedida y francamente me sorprendió que en plena jornada electoral ese tenga que ser el mensaje del consejero presidente. A mí me habla de una autoridad electoral un tanto desacreditada, quizás porque ha asumido por momentos una postura un tanto militante, como si ellos se sintieran que su papel es ser oposición al gobierno en turno, como si pensaran que la democracia peligra con el gobierno de López Obrador. Y los hemos visto discursar públicamente en contra del populismo, mandándole, digamos, claras indirectas al gobierno actual. ¿Te parece que la autoridad electoral y estos personajes en particular han estado a la altura? ¿Han sido prudentes con este tipo de declaraciones? Sí, coincido contigo Hernán. Creo que sí ha habido por parte tal vez del consejero presidente y de algún otro consejero declaraciones, expresiones, conferencias de crítica política, ideológica a Morena, al proyecto que dice representar Morena al presidente de la república, pues que son innecesarias y que en la actuación de los funcionarios electorales no se debieran expresar. Es obvio que el consejero presidente Córdoba y el consejero Murayama, por ejemplo, tienen una concepción política, ideológica, diferente a la del gobierno, a la del partido gobernante, y externan esa concepción política, que es más socialdemócrata, y entonces no les gusta o no les parece decisiones, procedimientos, actuar del partido Morena ni del presidente de la república. Creo, coincido Hernán, que no ha sido muy prudente que hayan mantenido ese discurso de confrontación, de ataque al partido gobernante y al presidente de la república. Y desde luego también hay que tomar en cuenta que el presidente de la república pues ha tenido una actitud muy beligerante, que tal vez tampoco sea muy prudente, respecto a esos consejeros electorales, señalándolos, por ejemplo, en diversas mañaneras, acusándolos por su pasado político, por sus declaraciones, por sus actitudes. En fin, no creo que eso sea conveniente en un sistema político que aspira a consolidar una democracia madura, que el órgano electoral ataque al gobierno gobernante o funcionarios importantes del órgano electoral ataquen al partido gobernante o que el presidente de la república descalifique a las autoridades electorales por diversos motivos.